¡Suscríbete al canal! En lo político, si vamos al Parlamento, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual pasó ahora a la Cámara de Diputados luego de obtener ayer media sanción en el Senado. Allí se aprobó con 16 votos de la bancada del Frente Amplio. Los 10 senadores de la oposición que estaban presentes no acompañaron. El debate fue largo, el debate fue fuerte. Por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, consideró, igual que lo hizo en alguna de sus intervenciones, Pedro Bordaberri, que este texto es similar a la ley que aprobaron regímenes populistas como los de Venezuela o Ecuador. Más temprano, en una entrevista en Océano FM, el presidente José Mujica se había mostrado conforme con el proyecto. Y sobre todo subrayó que pone barreras a las multinacionales de los medios. Más o menos estoy de acuerdo, en términos generales estoy de acuerdo. Puedo reconocer el privilegio que han tenido tres líneas familiares. Pero la peor amenaza es que todavía venga algún sacro poder de afuera y por abajo o por arriba se termine apropiando más clarito. Yo no quiero que Clarín o Globo se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay o Wesleyan o no sé. Ujica ponía énfasis en un aspecto del proyecto, la normativa que introduce a los efectos de la concesión de permisos de radio, televisión y televisión para abonados y la regulación a propósito de ese mercado. El proyecto abarca bastante más, es un proyecto muy largo, de más de 180 artículos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién empieza? ¿Alguna primera consideración, Miguel? Sí, la primera es que, francamente, yo pensaba, bueno, este tema se viene discutiendo hace mucho tiempo, hace tres años que se discute y pensaba cómo se puede discutir en un espacio como el que tenemos aquí, un espacio corto, en mi caso, y capaz que sin ser especialista en el tema teniendo en cuenta que lo que uno ve como elementos comparativos con lo que son normas internacionales, normas que tienen otros países teniendo en cuenta que hay un vacío institucional, de marco institucional a llenar, a mí me llama mucho la atención el tono de los cuestionamientos. Yo quería empezar por la confusión que genera el tono de los cuestionamientos. Yo podría entender incluso que no se vote, pero no que se diga la cantidad de cosas que se dicen sobre esta ley a vida cuenta de que habla bien de ella la OEA, la ONU, a brevio para no gastar palabras, tiene un análisis comparativo similar a las leyes que se aprueban en Estados Unidos, en Francia, en toda Europa. Entonces uno dice, bueno, acá hay algo raro, acá hay un debate que está forzado, probablemente los contartulios en este caso puedan tener, alguno de ellos puedan tener una opinión clara de cómo ir llenando esta explicación a un cuestionamiento de este tipo. Yo podría adelantar una, no la quiero adelantar, pero quiero señalar de que respecto al tema de libertad de expresión sigue abriendo, yo volví a chequearlo ayer, solo y solo 5 artículos que tienen que ver con contenidos. La ley es muy larga, es una ley de 186 artículos, pero respecto al tema contenidos, son 5 artículos y la mayoría de ellos situados en el tema del espacio presencial menor, un tema que está instalado en nuestra cultura de una manera absoluta. Fernando. Sí, probablemente la confusión o la falta de entendimiento de lo que está sucediendo respecto a las distintas posiciones tiene su origen en, digamos, en la filosofía del propio presidente de la república. Acá no hay que olvidarse que el presidente de la república cuando comenzó a insinuarse por rumores que estaba, se estaba elaborando un proyecto de ley de medios, salió a decir la mejor ley de medios es la que no existe y después dijo, con su estilo, que la tiró a la papelera. Si me traen una ley de medios, la tiro a la papelera. Ayer aclaró que esa frase se refería a otros proyectos que habían sido elaborados de forma independiente y sin consultarlos con él. Bueno, pero este tampoco se ve que se le consultó. Ayer lo dijo con todas las letras. Era un mensaje hacia el interno. Está bien, tratamos de interpretar. Hay tantos exégetas de Mujica a esta altura con él. Te digo una cosa y te digo la otra, que francamente, bueno, este sería uno más. Yo pensaba que la explicación era que era tan grande esta ley, que tiene más de 180 artículos, que no entraba en ninguna papelera y quizá por eso no la pudo tirar allí. Acá hay tres objeciones, muy breves, para dar lugar a otra ronda. La primera, estos antecedentes tan confusos y que, en definitiva, no hacen otra cosa que reiterar las marchas y contramarchas de esta ley donde el presidente ahora dice que está más o menos de acuerdo. En lo formal, la inconveniencia de presentar este debate, si bien es cierto que estuvo en comisión mucho tiempo, de presentarlo como cosa de último momento, es decir, como si al país le fuera la vida en aprobar esta norma y sin espacio de buscar los consensos mínimos para lograr que una ley de este calibre se apruebe. Al punto tal que no solo se han advertido inconstitucionalidades, sino que los propios voceros del gobierno dicen, bueno, puede tener errores, quizá dentro de un tiempo tengamos que modificar esta situación. Y hubo errores, sin duda. Y tienen inconstitucionalidades también. Es probable que eso suceda y también fueron advertidas. Pero en lo sustancial, más allá de si los contenidos están o no cuestionados en cinco artículos, porque bastaría uno, y todos los uruguayos, lamentablemente después de años de dictadura y de ver otras dictaduras en el mundo, alcanzamos a advertir que basta con un solo artículo para establecer las más groseras prohibiciones y las más groseras violaciones a los derechos humanos, creo que tendríamos que advertir que este tipo de leyes están en el marco de los errores que cometen los gobiernos que tienen muchas... que logran mayorías importantes, que piensan que van a ser gobiernos toda la vida. Entonces hacen leyes a medida de sus intenciones. Cuando las leyes son generales y abstractas y deben prever las garantías de todos. Y culmino con esto. Se reitera hasta al hartazgo el derecho a la libre expresión del pensamiento. Se reitera como superabundante, porque ya está previsto en la Constitución y está en la genética uruguaya desde las instrucciones del año 13 en adelante y en todas las constituciones... Tú decís que se lo reitera en la propia ley. Se le reitera en la ley innecesariamente, y yo digo como argumento para después establecer otras limitaciones a las que me voy a referir después. Gabriel. Bueno, yo he seguido con mucha atención todo este debate. He participado, sacaba la cuenta antes de venir, creo que en 143 charlas a lo largo y ancho del país por este tema en todos los departamentos del país. Comité de base del Frente Amplio, sindicatos, empresarios de la comunicación, sindicatos de prensa, facultades de privada y pública desde hace tres años. Casi una charla por artículo. Sí. Por artículo de proyecto. O más. Y no me canso, creo que debería haber habido muchas más. Muchas más. Porque es un tema trascendente e importante. Pero yo quiero decir dos cosas. Primero, esta ley se discutió durante un año en una comisión que funcionó en el ámbito del gobierno en el que participaron todas las universidades públicas y privadas, ANDEU, el sindicato de la prensa, todos los ámbitos estatales que tienen que ver con el niño, con la audiovisual, ANTEL, todo el mundo. Las conclusiones de esa comisión se colgaban en internet y se debatían luego. Y en base a esa comisión y a ese trabajo de un año se elaboró el anteproyecto de ley. Después se discutió durante dos años en diputado. En la comisión de diputados se recibieron 60 delegaciones que le hicieron aporte y algunas de las modificaciones se modificaron en el Senado para contemplar la discusión de diputados. Porque ahora tiene que volver a diputados, porque se modificó lo que se planteaba. Y algunas de las modificaciones fueron planteadas por la oposición y con razón. Y otras por el movimiento social que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, para limitar la incidencia del Ejecutivo en el Consejo Honorario. Y creo que más discusión que la que ha tenido esta ley es muy difícil que haya habido un proyecto que tenga más debate que el que tuvo esta ley. Y que se haya escuchado a tanta gente. Segundo, ya hay legislación. No es que no hay. Existe el decreto número 14.670 del 26 de junio de 1977 de la dictadura que sigue vigente. Es de los pocos decretos de la dictadura que sigue vigente y que nadie propuso derogar salvo ahora con esta ley sustitutiva. Entonces, si fuera solo para derogar ese oprobio, espurio por la... por el... por cómo surgió y además absolutamente vetusto porque no contempla nada, ya eso tendría razón de que hubiera una ley. Y ahora va a quedar sin vigencia un decreto de la dictadura. Segundo, cuando se habla de controles. Con ese mismo decreto y hasta el año 2006 el control de los medios audiovisuales estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones que estaba en el Ministerio de Defensa. O sea, la radio y los canales de televisión le teníamos que entregar una grabación diaria a un coronel. Y eso nunca estuvo planteado como drama. Ahora que se pasa a una cosa de aseguración... con establecimiento democrático, con garantías de todo tipo y color, parece que es una tragedia. Pero en realidad siempre lo hubo y lo hacía un coronel hasta que se pasó la Dirección Nacional de Telecomunicación al Ministerio de Industria y Energía. Que se convirtió en el ORSEC. Segundo, no, no. Ah, perdón. La DINATEL sigue estando en el Ministerio. Segunda, una cuestión adicional adicional a esto. Regulaciones sobre el tema del Consejo de las Cuestiones del Niño, etcétera, ya hay. Están en el Código de la Niñez y la Adolescencia votada en 2004 con los votos de todo el mundo y bajo gobierno del Partido Colorado y lleva la firma del Ministro de Turismo Pedro Bordaberri. Que hoy cuestiona las cosas que se incorporan en esta cuestión. Tercero, yo creo incluso que hay que se establecen mecanismos de defensa de la libertad de expresión inéditos para el Uruguay. Para los periodistas sin duda. Por ejemplo, se establece la objeción de conciencia en el capítulo quinto que establece que los periodistas vamos a tener el derecho en el ejercicio de nuestra profesión a negarnos a acompañar con nuestra imagen en voz o nombre contenidos de nuestra autoría que hayan sido sustancialmente modificados. Cosa que no existe hasta ahora. Si vos te pones eso te echan. Usualmente la respuesta a las patronales de los medios a un cuestionamiento de esa magnitud es que te echen o obligarte a ponerte la firma. Entonces, hay, y da para, obviamente, tengo para analizar lo siento, creo que es una ley y así como dije el resultado de las elecciones, yo me gustaría que le haya grabado esto porque a los que dicen lo de la incutestesionalidad y la violación del pacto de San José de Costa Rica, yo creo que esta ley va a ser reestablecida por los organismos internacionales y de libertad de expresión como la OEA insospechada, a ser de izquierda. Ya lo están diciendo. Como referencia, o sea, que va a ser una de las referencias en el continente sobre estos temas. Juan, completamos contigo la primera ronda. Empiezo gastándome el telegrama por anticipado. Yo creo que este no es el tema más importante que aprobó el Senado ayer. Lo más importante que aprobó fue la modificación del aumento al Poder Judicial. Creo que fue una cachetada para el Poder Judicial como poder y para todo el funcionariado. Y mientras tanto el presidente estaba armando un circo mediático ahí en el PIT-CNT sobre los presos de Guantánamo. Entonces, discrepo contigo, Emiliano, este no es el tema más importante del Parlamento de ayer. Pero lo abordamos de cualquier modo. Podemos discutirlo, podemos discutirlo. Estamos hablando de dos leyes importantes. Son leyes importantes. Tengo la sensación de que una ley sobre servicios de comunicación y con el alcance que tiene esta es una ley de un impacto muy profundo en la sociedad. Estamos de acuerdo de lo que ocurre que mientras tanto está paralizado institucionalmente el país. Tenemos un poder del Estado que no funciona. Hay libertades pendientes de ser aprobadas. Hay detenidos pendientes de ser procesados. No sé, la gente que no está en el tema quizá no lo aquilate. Yendo a este punto, yo también coincido cuando nada menos que el propio presidente dice que me parece que más o menos está bien, yo creo que no es así porque nos estamos enfrentando a lo que seguramente va a ser varias declaraciones de inconstitucionalidad porque los operadores en esta materia están bien asesorados y tienen intereses fuertes en juego y creo que en eso todos coincidimos. y toda la academia que creo que la izquierda en este país se ha nutrido de ella y la ha nutrido ha coincidido en que tanto desde el punto de vista del derecho administrativo como desde el punto de vista del derecho constitucional tiene serias inconveniencias. De modo que a mí me extraña que se siga adelante con este proyecto en este momento cuando además se había dicho que esto quedaba para la próxima legislatura para el próximo gobierno yo entiendo que ha ganado la misma coalición de partidos y que lo ha hecho con mayoría parlamentaria quizá se quiera despejar el camino y que no sean los próximos legisladores los que tengan que laudar este punto pero a mí me llama mucho la atención que otra vez a fin de año coincidiendo con una cantidad de cosas esto se apruebe contra viento y marea que tiene cosas buenas si tiene cosas malas claro que las tiene también tú hablabas Gabriel de la dictadura yo supongo que no irán yo no soy quien para defender la dictadura pero no irán a violar la represa de Salto Grande porque la hizo la dictadura y hemos convivido con una ley de arrendamientos urbanos hecha en la época de la dictadura y las cosas son buenas o malas según sean buenas o malas en sí mismas no según quien las haya hecho de modo que ese tipo de argumentos a mí no me conmueve volvemos a Miguel ahora si yo hice una pregunta en la primera intervención voy a intentar alguna respuesta alguna explicación respecto a esa pregunta ¿cuál era la pregunta? yo creo la pregunta que yo había hecho es cuál es la razón por la cual una ley que es bien vista en el mundo aquí tiene esta radicalidad y merece los juicios hasta de fascismo que se han hecho respecto a la ley yo creo que aquí hay un intento es una profecía autocumplida la que se quiere tener lo que se hace es un anuncio de que hay populismo de que se tienen leyes igual que la de Argentina que era de Venezuela y en nombre de eso se trata de etiquetar el gobierno yo quiero decir una cosa muy clara antes de la segunda vuelta en el medio de la segunda vuelta el hoy presidente electo Tabaré Vázquez anunció que la ley se iba a aprobar pasadas las elecciones o sea después de que hubiera muchos rumores de prensa de que la había parado que no la quería etcétera en el medio de Uruguay por más cultura el presidente el presidente electo Tabaré Vázquez anunció que este tema tenía que ser aprobado yo creo que eso es una demostración de que hay un rumbo hay una decisión de trabajar sobre este tema segundo lugar yo creo que la ley tiene un componente muy importante en el tema que quizás duela más que es el tema de la adjudicación de frecuencias tema absolutamente discrecional y simplemente voy a citar algo que dijo creo que Lalo Fernández ayer en el Senado de que en el año 94 el expresidente Lacalle Herrera aprobó el otorgamiento de más de 60 permisos a amigos políticos yo creo que esta ley con total claridad apunta a resolver un aspecto sustantivo de una ley de servicios audiovisuales que es el tema de la adjudicación de frecuencia y eliminar y ir a un principio de considerar el éter o como se le quiera llamar como un bien público y no como un tema que maneja con discrecionalidad el poder político en tercer lugar yo tengo la impresión de que los cambios que se proponen en materia de publicidad electoral creo que tiene una falla en la ley que es que no se metió con publicidad oficial tendría el lugar de 186 artículos 15 o 20 más pero reconozco que tendría que haber tomado eso fue dicho por la oposición durante este debate y yo creo que está bien que se tendría que haber estado en la ley o en todo caso tendría que haber leyes que trabajaran también sobre ese tema porque forma parte de una visión integral de cómo manejar el tema de la publicidad pero respecto a la publicidad electoral yo creo que se ha hecho una corrección dentro de los tres modelos posibles el modelo de proporcional puro o el modelo de igualitario en cualquier contexto se ha ido un modelo mixto que me parece adecuado y que tiene que ver con tener un mínimo un piso que puede ser del 20 va a ser del 20 según la ley podría ser del 30 para distribuir de manera igualitaria ante todas las opciones electorales y el resto hacerlo proporcional al resultado electoral anterior de manera de combinar representatividad electoral con de alguna manera la posibilidad de que todo el mundo y aún las minorías y los nuevos las nuevas iniciativas electorales tengan maneras de pronunciarse por lo tanto yo creo que la ese fue uno de los cambios que se introdujo en esta última etapa como otros que se han incorporado un montón respecto de la de la institucionalidad el consejo honorario cambió radicalmente el que venía del que es y yo creo que es muy bueno que sea así porque ahora por dos tercios del parlamento se tiene la composición principal de ese consejo honorario lo cual yo creo que es una cosa buena el consejo consultivo tiene cinco miembros según el proyecto de ley y de ellos cuatro por dos tercios son designados por la asamblea general con mayoría especial de dos tercios la integración original que se había propuesto en el proyecto del poder ejecutivo era completamente distinta y tenía un peso muy fuerte del poder ejecutivo de los cargos que se nombraban a iniciativa del poder ejecutivo que requerían venia del senado igual no pero que venían a iniciativa del poder ejecutivo si yo soy sincero los argumentos que acá se dan para justificar esta norma con todo respeto son ropajes para no ir a lo verdaderamente sustancial que es la voluntad de establecer una ley de medios que es absolutamente vetusta porque no es moderna se critica la ley vigente por vetusta esto no aborda nada más y nada menos que el tema de internet se dice que existe una ley vigente a partir de la cual hay que entregarle un coronel las grabaciones bueno con el énfasis en que es un coronel no voy a hacer el listado de los generales que tuvo el frente amplio no me parece argumento suficiente que sea militar o no ya hay una legislación en diversos aspectos acá ha sido reconocida incluso votada en gobiernos colorados que protegen o tienden a proteger al menor se habla de la facultad de los periodistas de negarse a la utilización de esa imagen derecho que ya existe por otra parte se habla que esta ley está bien vista por los organismos internacionales yo quiero recordar aquí que la propia UNESCO en el año 78 creo que fue quería establecer agencias de noticias gubernamentales y regularlas internacionalmente a lo que se opuso en aquel momento la oposición y particularmente el diario El Día y particularmente el doctor Tarigo a través de sus columnas se habla aquí que no se entiende por qué existen sectores de la oposición que se niegan a la posibilidad de una ley de prensa cuando en realidad fue el propio ley de medios cuando fue el propio y quizás el término correcto ley de servicios de comunicación audiovisual no porque cuando en otros países se habla de ley de medios son leyes que abarcan a todos los medios acá quedan afuera justamente los diarios los semanarios etcétera entonces yo lo que creo que que es importante abordar acá es la necesidad o no de esta norma yo en lo personal creo que justificar 186 artículos en el hecho de no tener claro el tema de las adjudicaciones pues bien regulemos ese aspecto por ejemplo yo no creo que pueda tener una discrecionalidad como la que existe regulemoslo pero cuidado con crear estos instrumentos y lo digo con total sinceridad cuando se está en el gobierno porque no hay que olvidarse que los gobiernos son transitorios y estos instrumentos pueden quedar en manos de quienes con otras intenciones porque no voy a dudar porque no las puedo conocer ni las quiero juzgar que el actual gobierno pretende esto puedan avasallar libertades tengamos mucho cuidado yo prefiero la libertad de expresión del pensamiento así desnuda como está en la constitución que con estos ropajes que lo único que generan a mi juicio es confusión en cuanto a la esencia y acá la esencia es la libertad y esta libertad de expresión que no existió en los regímenes totalitarios de todos los signos de todos los signos compartidos hoy representados incluso en el propio gobierno que no otrora que hoy por suerte han superado sus concepciones de la dictadura de proletariado etcétera deberían ser más pudorosos al tiempo de tratar el tema de las libertades públicas y del estado de derecho cuidado con esos instrumentos estamos con Miguel Fernández Galeano Fernando Escriña Gabriel Mazarovich y Juan Gavito estamos analizando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que tuvo media sanción ayer en el Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados donde se da como un hecho que el lunes próximo va a ser aprobado igual que como se aprobó ayer con los votos del Frente Amplio porque la oposición no acompaña la discusión podría ser muy larga porque el proyecto en sí es muy complejo y extenso hemos ido avanzando algo pero de la ronda anterior quedaban dos intervenciones pendientes una de ellas la de Gabriel bien yo trato de ser breve porque además la verdad que por suerte aquí en la tertulia si hemos tratado este tema lo hemos debatido porque también hay que recordar que en Diputados hace un año también se aprobó ya con los votos del Frente Amplio o sea viene todo ese proceso y también se dijo que no había tiempo en el Senado uno después puede determinar cuánto tiempo necesita debatirse una ley si tres años no es tiempo suficiente cuánto tiempo necesitaría un proceso legislativo para aprobarse una ley yo lo que quiero aclarar con una cuestión que a mí me parece esta ley también pretende modificar una situación que existe que tiene que ver con los servicios audiovisuales con ondas que son de toda la sociedad y que por lo tanto tiene que estar regulado yo aclaro que cuando hablo del decreto de la dictadura efectivamente el decreto de la dictadura es espurio por su origen y además absolutamente vetusto y no contempla nada es cierto que esta ley no tiene internet hay otros modelos de ley a nivel internacional que son los modelos de ley omnibus que contemplan todo se anunció y en el programa del Frente Amplio está que va a haber una ley de telecomunicaciones y que se va a discutir incluso fue uno de los debates en el proceso de elaboración de esta ley en la comisión primaria si era una ley que iba a abordar todo o no y se decidió hacer dos leyes va a haber una ley de telecomunicaciones pero tiene que aportar una situación el sistema de medios de comunicación en Uruguay es privado comercial extranjerizado responde a una práctica política y social de clientelismo en el otorgamiento de la frecuencia en el Uruguay nadie que tiene una frecuencia audiovisual compitió con nadie presentó un proyecto fue evaluado por nadie respondía o a los que otorgaron la dictadura yo cuando tuve que tener un debate con el presidente Andeo Abuchalja que acusó al Frente Amplio de fascistas por esta ley recordé que Abuchalja la radio que tiene se la dio la dictadura en julio de 1984 la última radio que regaló la dictadura sin pedirle nada a cambio pero los fascistas somos nosotros entonces aquí hay una acción de discrecionalidad total que ahora se establece así como con la televisión digital que también fue muy polémica pero se establece criterio de concurso público de garantías para todo el mundo que se tienen que presentar proyectos que van a ser evaluados cada cinco años que se tiene que respetar determinadas cosas y eso no estaba y eso modifica y democratiza y hace más transparente el ejercicio de uso de las ondas que son de todos entonces yo creo que esta ley no es contra nadie es a favor de la sociedad es una ley garantista y creo que es un buen paso si tengo defectos para la ley si yo tengo yo la hubiera hecho mucho más profunda en un montón de cosas sin embargo es la ley que salió de un proceso de debate de tres años y me parece que es un avance bien importante Juan Gavito bueno como es natural yo discrepo con Gabriel y telegráficamente si el decreto era tan malo no se requiere una ley se requiere la firma del presidente de la república y el ministro o los ministros involucrados porque no lo cambiaron en diez años te das cuenta que ahí hay una incongruencia impresionante si el proyecto original era tan bueno porque tuvo tantas modificaciones en el proceso no será que hay otras modificaciones más que hacerle quiere decir que no es tan así tan lineal como se dice que todo lo viejo era horrible y todo lo nuestro refundacional es divino yo cuando me hablan de concurso me mato de la risa está lleno la administración actual de ejemplos de concursos digitados en los que de concurso solo se tiene la forma y lo que hay previamente es una decisión política de poner a fulano o mengano en eso una vez más la dictadura era más frontal si tú eras de izquierda te tiraban para afuera pero entre los que quedaban el concurso era de verdad acá cuando me hablan de concurso realmente bueno ¿qué pasó con la adjudicación de los canales cable por ejemplo ¿qué pasó? ¿no hubo una negociación con un empresario muy conocido en el que teniendo una aspiración para acceder a un canal finalmente no se le dio pero se le concedió otra cosa importante entonces ¿de qué estamos hablando? ¿la concesión de los canales? ¿los canales? ¿canales abiertos digital? ah no porque dijiste canales de cable no, no, no me equivoqué porque no no es la terminología de televisión digital terrestre televisión abierta ¿no? sí, sí gracias Emiliano porque con el embalaje digamos de la polémica uno no es lo prolijo que suponía y a ver para decodificar tu alusión a un empresario era a Paco Casal y por ejemplo puede ser Paco Casal claro que sí y eso fue por uno de los canales que se concedió que es el canal entonces yo ciudadano la verdad que cuando proliferan estos organismos y consejos y consejitos porque el Frente Amplio se ha especializado en generar ámbitos que después requieren cargos y secretarías y funciones el otro día salió en la prensa que ya se estaba mandando currículum para más de 350 cargos solo en el Poder Ejecutivo yo desconfío yo sería mucho más feliz con mucho menos este legislación que solo entienden algunos y que mi ámbito de libertad estuviera garantizado por lo que dice la constitución pero oh casualidad ahora se está hablando de qué de cambiar también la constitución entonces usted no desconfiaría como decía aquel yo desconfío ¿qué quiere que le diga? a mí no me sirve y por último se insiste con las ondas adjudicadas por los partidos tradicionales yo digo en estos 10 años nunca adjudicó nada el Frente no hay ningún ministro de estado que no tenga ningún vínculo con vínculo no sé pero las adjudicaciones personal o familiar con medio de comunicación todas por concurso es la primera vez que no hubo adjudicaciones sí yo creo que esencialmente por lo menos en esta tertulia pero creo que va la discusión que tenemos más a nivel político la discusión es si tiene que haber ley o no esa es una discusión sustantiva porque si uno va rasca los argumentos que se ponen y profundiza yo tengo la impresión de que es un tema que por el tema de la adjudicación de frecuencias por el tema de la no discriminación para decirlo con una cosa que englobe varias cosas es decir meterse en los contenidos ya lo hace el código del niño pero creo que está bien que una ley integral de comunicación lo tenga yo creo que acá lo que hay en definitiva es la pérdida de poder de las empresas de comunicación audiovisual ese es el sustrato de este debate ¿dónde será esa pérdida de poder? ¿de qué manera se da con el proyecto? yo creo que se da esencialmente cuando uno mira que empieza a haber un criterio de digamos manejar la no existencia de monopolios o oligopolios que de alguna manera puedan hacer que se pierda la diversidad y la pluralidad que la comunicación debe tener yo creo que para mí no es menor Fernando Grilla decía que el tema de los organismos internacionales no era decisivo pero a ver hay un marco legal comparado con la legislación de España de Francia de Inglaterra y de Estados Unidos se han comparado esta ley con las leyes que rigen en estos países que no se podrá decir que están en la dictadura del proletariado ni cerca de ellos y sin embargo hay leyes que regulan en este sentido entonces ¿cuál es la razón por la cual? porque hay un argumento que dice si ya si solo son las adjudicaciones no hagas una ley de 186 artículos es una ley regular ese tema y seguir para adelante y no te metas con los contenidos yo creo que acá lo que ha habido es la pretensión no muy común en Uruguay de construir una propuesta integral para un tema que tenía enormes vacíos institucionales la construcción de institucionalidad es buena toda institucionalidad puede ser viciada eso es está en la tapa del libro o sea la institucionalidad puede ser viciada pero será en el debate público en el debate de la sociedad en el control parlamentario donde se podrá ejercer este tema yo creo que si es el parlamento por dos tercios que pone cuatro personas en ese lugar las personas podrán tener levantarse un día y querer ir contra el mundo pero hay una homeostasia un equilibrio de homeostasia todos lo miran con cara rara y entonces el doctor Fernando Galeano va a explicar que es eso es contagioso es contagioso yo creo que hay un equilibrio armónico y funcional a buscar efectivamente que haya que se actúe con criterios de no discrecionalidad y con criterios de justicia yo lo que veo ahora creo que se tira se tira grueso porque también se quiere salimos de la campaña electoral pero parece que seguiremos en ella y eso es parte también de cómo se discuten muchas cosas en Uruguay pegando como unición gruesa a temas que no lo amerita yo digo son 186 artículos pero no nos olvidemos que toda ley abre camino al al amplio océano de la reglamentación de la ley vamos a a los abogados lo sabemos bien y en esa reglamentación que interviene el poder ejecutivo ejemplos ya tenemos decretos del poder ejecutivo que son violatorios de leyes o que van más allá de la propia ley e incluso de la constitución y debemos considerar entonces que los instrumentos legales guardan cierta relación sin duda con la confianza que la opinión pública deposita en los gobiernos sin duda pero no debe tenerse en cuenta únicamente eso cuando se sanciona una norma porque las normas no son sólo a la medida del gobierno de turno aunque nos guste o no nos guste cuando se hablaba del reparto de la publicidad oficial que yo digo aquí que es a mi juicio una norma bastante escandalosa tal como lo es el apoyo financiero a los partidos en la legislación y se hace un reportaje como aquí se hizo Emiliano se dice bueno pero el 80% se va a distribuir de acuerdo al caudal electoral la publicidad electoral la publicidad electoral sí dice pero el oficialismo ganó la elección esa sincera respuesta que tiene una lógica y un fundamento no deja de ser a mi juicio lo que está detrás de este tipo de normas que en definitiva no hacen a buscar mayor libertad porque la libertad ya existe no estamos aquí consagrando la libertad de expresión de pensamiento no es así eso ya existe lo que estamos consagrando acá es con el argumento de proteger la libertad de pensamiento que está 700 mil veces reiterada innecesariamente porque lo dice la constitución de la república se cuelan otros elementos que reitero pueden ser peligrosos para el futuro de los contenidos son 5 artículos que refieren los contenidos no vamos a ese punto vamos a la forma acá hay un estilo de plantear la normativa un estilo de votar al apuro o sobre tablas un estilo de decir bueno escuchamos algunas cosas de la oposición las cambiamos se dice hay normas inconstitucionales está bastante cuestionado si todo este tema de la publicidad electoral no requiere las mayorías y así fue advertido pues bien nada de eso se escucha y entonces después tenemos normas que terminan inconstitucionales y terminan también enfrentando al poder ejecutivo con otro poder del estado como es el poder judicial porque en definitiva también eso tiene que preservar el parlamento yo brevemente yo creo que discusión vuelvo a reiterar hace 3 años que se está discutiendo se cambió como 4 veces el proyecto de la redacción de un montón de cosas se tomaron en cuenta un montón de cosas pero también hay una posición de la oposición que no quiere que haya ley bueno bueno Mujica no quería está todo bien y a Mujica se lo convenció hubo un debate en carro con el Frente Amplio no pero por eso no es que no exista ley pero Fernando se entiende que las garantías de la libertad están suficientemente también por eso y nosotros entendemos que no y por eso queremos hacer una ley y entonces la debatimos democráticamente 3 años incorporamos cosas pero queremos hacer ley y quiero poner una cuestión aquí tradicionalmente cuando se habla de los peligros de la libertad de expresión y de censura se tenía como criterio digo en la academia en la elaboración de ciencias de la comunicación en la teoría de la comunicación al Estado como el ente censurador hoy la OEA que vuelvo a decir no tiene ninguna sospecha de ser de izquierda en lo más mínimo plantea en la relatoría de libertad de expresión etcétera que el peligro más grande que hay han tenido tanta fuerza y tanto desarrollo y tanto crecimiento los oligopolios mediáticos que se han transformado en sí mismo en un peligro del derecho a la información a la sociedad y la pérdida a la pluralidad y recomienda que haya regulaciones para limitar ese poder y dice textualmente están en la página de la OEA además que hay que regular y que el peligro son los oligopolios mediáticos entonces acá vos preguntabas Emiliano recién cómo se limita el poder de los medios de la cuestión se limita de varias maneras con la adjudicación hasta ahora alcanzaba con tener amigos políticos para que te lo adjudicaran las adjudicaciones no tenían plazo a diferencia de otros lados eran eternas la hija de Defeo si la revocas con términos de planificación y te dicen estalinistas si la revocas sin plazo de planificación termina siendo más que estalinista el diablo rojo era imposible de la revocar para decirlo en términos claros que se saque esta ley para revocar los permisos no, no se saca para tener garantías ahora hay plazos hay tiempo de finalización de los permisos que no hubo durante 50 años la hija de Defeo heredaba un canal de televisión porque se llama Defeo por ninguna otra razón por ninguna evaluación de nada entonces acá se terminó con un régimen que es capitalista en determinadas cosas y aristocrático en el tema de los medios de comunicación porque había cuatro familias que de por vida iban a tener canales de televisión entonces acá ahora tienen que tener determinadas reglas y normativas y cuestiones para tener y son de 25 años y con todas las garantías fue tan resistido eso que los canales privados de televisión no se quisieron presentar hasta último momento y chantajearon al poder ejecutivo con que no se iban a presentar al llamado de la TV digital porque no aceptaban ser evaluados por la sociedad aún sabiendo que si se presentaban y tenían tenían todas las de ganar y compraron los pliegos de licitación ese llamado se hizo al margen de esta ley esta ley no existía todavía porque el problema fue que hubo una táctica dilatoria en el parlamento para que no hubiera ley y para que no se tuviera que hacer por concurso la adjudicación de las canales abiertos digitales hubo necesidad de hacer un decreto los canales de televisión compraron algunos de ellos media hora antes de que venciera el plazo el pliego de licitación porque mientras tanto estuvieron presionando con todo el poder que tienen para no comprar los pliegos hay otro elemento que limita tiene que ver con limitar antes en la legislación de la dictadura se hablaba de personas físicas que podían tener hasta tres medios aquí es de grupos económicos que se habla y se limita por lo tanto la concentración y además de eso también se introduce por primera vez en una legislación uruguaya la concepción de resguardar en los espacios en el espacio de las ondas de las ondas audiovisuales que no sea hoy tenemos el 80% comercial ahora se intenta ir a tres tercios que son un tercio comercial que se respeta y que no va a ser invadido un tercio comunitario y un tercio público que también se fortalece por lo tanto creo que todas esas maneras son limitaciones al poder de las empresas que hoy tienen una suerte de oligopolio en propiedad y en contenidos de los medios de comunicación en Uruguay Juan faltaba a confesión de parte relevo de prueba si el propósito es ese simplemente dar una lucha para despojar a alguien de derechos que se supone que no tiene que tener porque se cree que es un centro de poder en el fondo no estamos regulando en bien de toda la sociedad sino que estamos transformando el parlamento y el instrumento legal en un arma para llegar a ese objetivo creo que realmente es una forma de ver el mundo excesivamente maniquea en donde no nos ha ido bien ni nos va a ir bien yo digo estos señores que están en los medios de comunicación hace 10 años que están al Frente Amplio y a la gente que piensa como los votantes del Frente Amplio no le ha ido tan mal con ellos porque realmente se ve que ha permeado suficientemente su ideología como para pasar por encima de esas barreras de poder o sea que realmente eso de ver buenos y malos de un lado y fantasmas por todos lados no le veo justificación quiero sí decir que más allá de los grupos familiares que los hay y los existe hay una labor social que realmente desde Montevideo generalmente no se conoce que es excelente que hacen las radioemisoras locales y los medios escritos chicos del interior que cumplen una función social de acercamiento que cumplen una función social de dar trabajo a mucha gente que cumplen una función social digamos de cohesión social y no de fragmentación social y eso explica muchas veces muchas de esas adjudicaciones a las que se refería muchos de esos medios incluso trabajando a pérdida trabajando con grandes dificultades entonces está mal poner todo en una bolsa o pasar una raya y decir acá están los ricos que son malos y por eso les tengo que pegar y acá estamos nosotros lo bueno porque yo creo que si se empieza a escarbar un poquito en la nueva aristocracia o la nueva oligarquía vamos a encontrar que hay muchos de los propios